Música Lito Express empezó en el año 1997 Empezamos con una pequeña litografía, imprenta Con el objetivo de atender a empresas Con el tema de la impresión, de litografía Los servicios del centro de copiado, los tradicionales Lo de impresión, fotocopias, escáner, levantado de texto Diseño gráfico en algunos puntos No creatividad sino diseño que solo es manipulación De los archivos que ya nos traen para poder hacer algunos cambios Enplasticado, encuadernado Tenemos impresión de gran formato Tenemos corte láser, tenemos corte CNC Música 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 Música